Actualmente soy estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica de la UAMX y también soy entrenador y rehabilitador canino. Lo que hago principalmente, más que entrenar, es rehabilitar conductas de los perritos, conductas como agresividad, miedos, inseguridades o problemas que la gente tiene al momento de salir a pasear con sus perritos o dentro de su casa. Lo que utilizo se llama psicología canina, que es básicamente utilizar el lenguaje de los perros con los perros. Porque muchos entrenadores lo que hacen es que el perro los entienda a ellos en vez de ellos al perro. Entonces lo que yo hago es usar su lenguaje para corregir o reforzar ciertas conductas de los perros. Las principales conductas que les causan problemas a los propietarios son los miedos, las inseguridades, las agresiones. Entonces lo que pueden hacer es tratarlos como perros. En el reino animal se verían como animales, perros y luego la raza. Y la gente ve raza, perro, animal. Entonces deberían de empezar a tratarlos más como perros en vez de humanos y seguir como tres reglas principales que es la que le digo a la gente que ayudo, que sería ejercicio, disciplina y cariño en ese orden. Darles el ejercicio que necesitan a sus perros, la disciplina que necesitan, ponerles reglas dentro y fuera de la casa. Y al final dar el cariño, que igual la gente lo hace al revés. Primero da cariño, luego da disciplina y al final da ejercicio. El ejercicio es lo más importante, después la disciplina y después el cariño para ya una vez que el perro esté en un estado tranquilo, poderle reforzar esa conducta. En vez de que esté en un estado de inestabilidad y estamos reforzando, dando cariño, cuando no deberíamos darlo. El día del perro adoptado, la importancia yo siento que sería tomar conciencia de los perritos, principalmente los de la calle, porque en México son muchos, muchos los perros que están en la calle. De fomentar el adoptar y no comprar, siento que sería la importancia del día del perro adoptado. Somos YMX